Hola amigos verdes, bueno, les voy a comentar, aquí voy a sembrar guadua, entonces, como se reproduce la guadua, entonces miren, les voy a mostrar, aquí este es un guadual, este es guadua verde, entonces yo lo que hago es venir y encontré esta guadua, estos son hojitos, estos crecen es porque alguna rama seca del piso y ahí empieza a germinar, entonces lo que voy a hacer aquí es sacarla, hay que tener cuidado porque aquí tiene un achuzo, entonces hay que poner mucho cuidado para que no le vaya a achuzar, pues como tal, aquí uno la ala y ya, la idea es que salga con raíz, listo, entonces aquí está la raíz y ya, este es un amateguado, hay que llevarla, sembrarla en un bote con tierna, mucha agua, sí, y aquí voy a seguir sacando porque necesito más o menos unas 15 matas de guadua, entonces aquí va, hay que tener cuidado porque esto chusa y eso es, aquí ya va, van dos y que tienen que salir con raíz, listo, entonces, bueno, ahí les dejo y así se saca pues la semilla de guadua verde para los interesados, esto se siembra en terrenos húmedos, listo, ahí les comparto este videito y cómo se obtiene la semilla del aguado verde para los interesados, listo, ahí nos vemos chavos, recuerden inscribirse al canal en youtube, canal amigos verdes, los dejo con esta hermosa vista, estoy al lado de una ribera de un río aquí en Cali, para los que conocen en Cali ya saben donde estoy, chao, bye.